La Reserva Federal de Estados Unidos, FED, redujo este miércoles las tasas de interés por segunda vez este año, y reducirá su tasa de referencia en un cuarto de punto adicional, hasta un rango del 1.75% al 2%. La tasa de interés clave de la Reserva Federal influye en muchos préstamos al consumidor y a las empresas. El Banco Central estadounidense afirmó que está preparado para seguir haciendo lo que considere necesario para sostener la expansión económica de Estados Unidos. La FED informó que la economía parece sostenible en su undécimo año de crecimiento, con un mercado laboral aún sólido y un gasto de los consumidores constante. Sin embargo, está tratando de contrarrestar algunas amenazas. La incertidumbre causada por la guerra comercial del presidente Donald Trump con China. El menor crecimiento mundial. La caída de la industria manufacturera estadounidense. La Reserva Federal advirtió en su declaración que la inversión fija de las empresas y las exportaciones se han debilitado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un fracaso esta nueva reducción de tasas de interés. La Reserva Federal advirtió en su declaración que la inversión fija de las empresas y las